Fundado en 1956, con solo 10 años de existencia ya lograba el ascenso a primera división. Su época dorada llegó en la década del 80, de la mano del excéntrico presidente Ríos Seohane. Yo soy un fanático de la privatización, es decir, pero los socios deportivos son los que mandan. Habló con Dios a la mañana y me dijo que no perdíamos. ¿Entendés? ¿Y a la noche qué le va a decir? ¿Es que se equivocó? Porque el Deportivo Español tiene que ser un club grande. ¿Qué me miras? ¿Español no pierde más? ¿No pierde más? No, no pierde más, porque vamos a poner en el arco una valla para que la pelota no entre. Pocos saben que décadas atrás contó con la presencia del campeón mundial Carlos Salvador Bilardo, que mientras estudiaba para recibirse de médico, jugó en el club 111 partidos entre 1961 y 1965, convirtiendo 38 goles. Pero sin dudas, los nombres más recordados de la historia reciente son La dupla López y Caballero, el arquero Pedro Catalano, el Puma José Luis Rodríguez, Charlie Batista y Fernando Donaires, entre muchos otros. El equipo está plantado para llegar a ser campeón, ¿no? Puedo rendir y que voy a darle mucho valor a la pelota. Su apodo, el gallego, su archirrival esportivo italiano, su camiseta similar a la de España, aunque más de una vez vistió la mismísima indumentaria del seleccionado de la madre patria. Cuenta la leyenda que en 1980 realizó una oferta concreta que superaba a la del FC Barcelona para quedarse con el jugador sensación del momento, un tal Diego Armando Maradona, que en definitiva no prosperó. Ya hace varios años que deambula por las categorías del ascenso y hasta estuvo cerca de dejar de existir, pero hoy, como siempre, sigue queriendo demostrar que tanto su historia como su estadio, sus colores y sus simpatizantes no condicen con el lugar que les toca ocupar.